La ciudad de donde vengo, una unidad tenía un puesto de control, te voy a decir esa, la carretera a México, no te voy a decir exactamente dónde, por cuestiones de seguridad y todo eso, yo te estoy hablando que eso ya pasó hace 8 o 9 años, ya tiene rato, no es de ahorita, ya tiene rato, queriendo o no queriendo, se da cuenta que esa era la fuerza de reacción, la que tiene ese puesto de control, en aquel entonces se da cuenta que pasaron por la carretera hacia México y pasaron unas vías y había una casa, una casa así de ranchito, no llamaba mucho la atención, pero esa casa tenía cámaras, tenía todo el pedo ahí, un portón, todo eso, entonces pasaron las dos chellanonas y no me lo vas a creer que hice a calambrar a los malandros, entonces no iban sobre de ellos, no había ningún pitazo sobre de ellos, ellos se paniquearon, ellos se asustaron y lo que, su peor lo que hicieron fue haberle tirado las camionetas del interior de la casa, pero esos gatos, ahí te voy a decir una cosa, ahí hubo como unos gatos, de la delincuencia, no, de la delincuencia organizada de los civilones, de los que resguardan ese domicilio, entonces, haz de cuenta que iban pasando las camionetas, les tiraron, se armó la balacera ahí, la fuerza de reacción pidió apoyo y de hecho se fueron, todas las unidades que están en ese sector, todas se fueron ahí, pidieron apoyo a la región, al aéreo, cayó apoyo aéreo, todo, todo cayó ahí, o sea que Sarmunde nada más por el susto de sus güeyes, esas noticias fueron muy famosas en aquellos tiempos, en aquellos años salió una historia muy chingona porque, este, una balacera que duró toda la noche, toda la mañana, o sea, tubo macizo, la casa, cuando fui a verla, parecía sonaja güey, casi el portón, los del portón lo tumbaron, pero lo tumbaron los malandros porque salieron disparando las camionetas pues, y de hecho unas camionetas se quedaron atoradas, cuando las pudieron sacar, otros se pelaron, y otros quedaron muertos ahí adentro, era un charquero de sangre, machín, o sea, era un pinche charcote de sangre que ya la sangre pues ya estaba toda, este, dura, se empezó a hacer dura pues, cuajadas, cuajadas, entonces hubo como unos 10, 12 muertos, se hizo un desmadre, un desperrador ahí, y te digo, se paniquearon, pero no iban sobre de ellos, o sea, esa es a lo que yo voy, cuando tú sales, aunque sea en la ciudad, como dices tú, a compras, tú no sabes, si la delincuencia organizada por ahí tiene una casa de seguridad, y no sabes si te van a tirar, ese es el riesgo que nosotros como militares tenemos, ¿no?, de que a veces no vamos sobre de ellos, y resulta, de que ahí están, y te empiezan a tirar, se empiezan a calambrar, se empiezan a, a paniquear. Y es que era, era lo que hablábamos la, la vez pasada, güey, de que cuando uno sale, no se debe de dormir, güey. No, nada de eso. No se debe de dormir, o sea, siempre debes ir atento, porque, o sea, como no puede pasar nada, de repente, brinca la liebre, la liebre, perdón, y si te agarra dormido, pues ya te cagó el veinte. Y el peor de las cosas es que ya había unas casitas así alrededor, y hubo gente civil muerta que no tenía que ver nada, eso es lo más triste, pues, ¿no?, pero no es la cosa. En el fuego cruzado cayeron. Sí, 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 es que había casas cercanas, gente que no tenía que ver nada, gente que no estaba involucrada en eso. ¿Y personal, personal militar? En personal militar no hubo bajas, hubo como nada más dos heridos, nada más. Pero no bajas, pero del lado contrario sí hubo como unas diez, doce. No te voy a mentir, bueno, a lo que yo sé, lo que me platicaron, que de esa casa salieron como unas sesenta personas. Sesenta malandros, este, no voy a mencionar de qué cártel ni nada, porque igual se decomisaron chalecos, traen la insignia del cártel que era. O sea que la casa de seguridad, esa estaba perra, güey. No, es que, fíjate, había un cuarto con un chingo de cajas de cartuchos de cuerno, decomisaron como unos, no te voy a mentir, como unos treinta, cuarenta armas largas, enterra, quince, cuerno. Decomisaron granadas, pistolas, cartuchos, decomisaron dinero en efectivo, ¿sí? Y los malandros igual, como ya te lo sabes, durmiendo en el suelo, una colchoneta, una cobija y punto, es todo lo que tenían ahí. Eso sí, tenían botana de discreción, carne de discreción, todo. Y tenían, no te voy a mentir, las encontramos explosivos de esos que usan en las minas. Dinamita. Dinamita, tenían, tenían, de hecho tenían dos explosivos, este, que no pudieron activar, que los tenían en las puertas. O sea, ¿sabes cuánta? Están preparados, pues, nos caen, déjales caer este, el explosivo en la puerta, pues, ya lo tenían colocado para prenderlo y ¡pum! El primer zapito que entre ahí, el primer soldadito que entre ahí, ¡sas! Es que mira, güey, en ese tipo de acciones, raza, este, hay que tener muchas cosas en cuenta, güey. Mucha gente le tira flores a las fuerzas especiales, ¿no? Y no digo que no estén preparados, no digo de que, o sea, a mi respeto, no, o sea, con todo respeto lo digo, pero la raza convencional también se aflita a los madrazos, güey, y uno tiene que estar preparado y hacerse a los adiestramientos cuando te enseñan a intervenir en una casa, güey. Así es. Porque a la hora de los madrazos, al comandante no le interesa si tú hiciste o no hiciste tu básico, si tú, este, te la pasaste aceptado, o sea, si tú ya no tienes tu pista de reacción, si no sabes cómo intervenir, él nada más ordena que se haga la estaca y vámonos, recio. Y al momento de entrar la estaca, güey, si tú no sabes ni qué pedo, güey, imagínate que entres y estés bien a mitad de la puerta, güey. ¿Sí entiendes? O que entres y un güey te reciba rafagado, o sea, la neta está canijo y creo que debemos de, de aprovecharlo, aprovecharlo, como personalmente, debemos aprovecharnos del adiestramiento y también cabe, o sea, aclarar, güey, de que hay gente, soldados, soldados convencionales, ¿no? Porque aquí en las redes sociales se, se, de repente como que mojan su trucita con las fuerzas especiales. Les digo, con todo respeto, les digo, y mi respeto para todos los boina verde, boina negra, roja, azul y la que sea, ¿no? Pero hay una cita que también se ha fletado, güey, de que ha entrado a intervenir y ha causado bajas y en buenos aseguramientos como en ese, pero no creo que hayan ido fuerzas especiales a intervenir ahí, ¿verdad? No, 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 ahí no. Fueron las unidades que están de, de, de esa área, de esa zona. Convencionales, pues, no, la recita convencional. Se bajaron de, de puestos de control de las unidades, órale, 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 todos sobre ahí. Y tío, estuvo, estuvo macizo el fracaso, estuvo, estuvo bueno. Bueno, entonces, soldados, eh, no, no hubo, no hubo ni una baja, no, no. Es que la neta, al final de cuentas, güey, aunque haya personal, este, que haya sido militar en las filas del, de la malandrada, güey, yo creo que el personal está más, está más preparado, ¿no? No sé, como que, a la hora de los, de los madrazos, la gente acciona, pues, efectiva, güey. Y, por ejemplo, ya ves que el culiacanazo, güey, exigurido, ¿no? Y, más que nada, resalta mucho este elemento que, con un plomazo, con un cincuentón, le. En la rodilla. Pues, le arranca así, le desmara, pues, la. La pierna. La pierna, güey. Y, pues, la neta, hay que, hay que, a lo mejor se cambia un poquito el tema, pero viene aislado, viene de la mano, ¿no? La atención médica, güey, que nosotros tenemos, este, la neta, gente, yo creo que es lo mejor, porque nosotros, al final del día, nosotros somos militares, ¿no? Nosotros tenemos beneficios, lo que sea, ¿no? Pero yo pienso que el mejor beneficio lo tiene la familia, lo disfruta la familia, güey. En este caso, la atención médica, ¿cuántas cosas yo no he pasado con la atención médica? O sea, yo, como persona, no tanto, sino mi familia, yo creo que, eh, mi familia no estaría viva, si no fuera gracias a la atención médica, güey. Porque el dinero que te invierte el ejército en enfermedades graves, en enfermedades que tienen un problema, yo creo que en la vida civil, güey, le sale más barato pagarte al IMSS, aliste, darte pa' la caja, pa' el hoyo, pa' que enterres a tu familia, que invertirle, güey. Porque la neta, gente, la disciplina de un hospital militar, un hospital civil, cambia, güey. Un hospital civil, médicos, les vale, güey, no actúan ni en la vida militar, los médicos, si no actúan, le levantas un par, te lo andas mandando al bote. Y, pues, ahora sí que toda su carrera, güey, pues se va al hoyo. Sí, pues, en corto le das, este, vista al Ministerio Público Militar, y aquí es más penado, tú sabes bien que, por eso, nosotros nos regimos por la disciplina, cliente por la disciplina, de ahí se basa todo. Sí. Si el médico no te quiere atender, o el médico, digamos, quiere abusar de tu confianza, de, de muchas cosas, ¿no? Este, pues, igual, procede y, y las cosas, pues, se tienen que hacer como, como estar regido en leyes, nuestras leyes, reglamentos, disposiciones, etcétera, todo lo que hay en el ejército, ¿no? Pero te digo, sí, es un gran beneficio, este, pues, tener la atención médica, ¿no? En lo que viene siendo a las Fuerzas Armadas, eh, y, pues, yo pienso que está bien, y muchas felicitaciones ahí a todos los médicos, especialistas, de todo lo que, este, existe dentro del ejército, ¿no? Mil respetos, y, y es una buena atención. Porque ustedes van a un seguro, van a un hospital civil afuera, eh, para empezar, les van a cobrar una buena lana, ¿no? Tanto sea una, una operación, lo que sea que va a salir carísimo, ¿no? Y aquí de la ventaja, pues, este, de un hospital militar, pues, eh, la atención es mucho más mejor, eh, aquí no les va a costar ni un cinco, nada, pues, ya sea una, una operación, una consulta, ¿no? Lo que a veces, como es común, este, a veces escasea un poquito lo que es el medicamento, pero siempre se mantiene el tanto el surtido de medicamento en los hospitales militares, en enfermerías, y, pues, hay de todo, hay tanto como dentistas, médicos, especialistas, enfermeras, de todo, de todo van a encontrar, y, pues, no les va a costar un cinco, no les va a costar nada de dinero, todo está bien, y, como les digo, o sea, no, no, todo el beneficio es muy bueno. Eh, anteriormente, pues, antes de que el ejército se modernizara, digamos, porque estamos ya modernizados, estamos actualizados, ¿no? Estoy hablando de hace veinte años atrás. Este, el ejército, pues, las atenciones médicas siempre han sido buenas, güey, o sea, nunca, nunca me voy a quejar de eso, han sido muy buenas y excelentes, ¿no? Para eso hacen una formación en escuelas, ¿no? De cinco, seis años, o igual, este, si quieren, por ahí, eh, especializar en una, en una especialidad, en una carrera, lo que no es siendo la atención médica, todo eso, pues, está excelente, pues, la atención médica, y es muy recomendable, pues, igual también hay dentistas, especialistas, todo eso, y es muy bueno, muy bueno, entonces. Gracias.